visión comunal en contacto con las comunidades Venezuela es noticia son noticias de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela expuso marco político económico y social a ejecutar en Mercosur Estados Unidos asesora nexos entre paramilitares y opositores Ministerio Público Venezolano solicitó al CNE datos sobre accionar de la MUD la diplomacia de Venezuela anunció ayer que impulsará como una de sus prioridades en el Mercosur avanzar en la consolidación de una zona económica complementaria de acuerdo a lo que anunciaron coordinadores nacionales de los países miembros del bloque internacional que se desarrolló en Montevideo la zona económica complementaria estaría integrada por los países de la ALBA, CARICOM, Petrocaribe y el Mercosur precisó el portavoz venezolano Héctor Constant en materia de relacionamiento externo nuestra gran prioridad será avanzar hacia la zona económica complementaria Mercosur, ALBA, CARICOM, Petrocaribe que como se sabe fue una propuesta presentada en el año 2014 por Venezuela y que ha continuado su camino y nosotros en este semestre queremos propiciar una reunión que nos permita continuar garantizando ese relacionamiento intrarregional del Mercosur a la reunión asistieron los representantes de Uruguay y Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina países que se oponen al cumplimiento de la presidencia temporal de Venezuela en el Mercosur estuvieron ausentes el Mercosur desarrollará una política de alianzas con Cuba, China y Rusia en el ámbito político y comercial también se conoció que el 12 de octubre en territorio venezolano se realizará la cumbre de pueblos originarios del Mercosur El gobierno colombiano informó que la reunión con el Ejecutivo venezolano para precisar asuntos fronterizos quedó aplazada pero se adelantó la posibilidad de que se realice este viernes Víctor Bautista, asesor del despacho de la Cancillería Colombiana para Asuntos Fronterizos declaró que no había una fecha fija para la próxima reunión En el encuentro que estaba pautado para el pasado martes se definirían varios temas energéticos y comerciales anunciaron los gobiernos La frontera que divide ambos países se abrió el sábado 13 de este mes El presidente Nicolás Maduro denunció que sectores opositores mantienen alianzas con grupos paramilitares que ejecutaron acciones criminales en el país que se activaron en 2014 Estamos combatiendo bandas criminales paramilitarizadas articuladas con la derecha con dos partidos de derecha Los más de derecha de este país están articulados Sus principales jefes están articulados a este plan criminal tomando experiencias también internacionales y asesorados por la embajada gringa directamente por la embajada gringa asesorados por funcionarios de la embajada gringa Denunció el presidente Maduro la aplicación de planes de choque criminal por las bandas paramilitares por lo que precisó contar con las operaciones de liberación nacional plan de resguardo que articula a todos los cuerpos de seguridad del país Venezuela es noticia Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela El Ministerio Público solicitó información al Consejo Nacional Electoral luego que finalizara la primera fase del proceso para activar un referendo revocatorio en Venezuela informó ayer Tania de Amelio, rectora principal del Ente Comisial Ante los tribunales venezolanos se introdujeron cerca de 10.000 demandas en contra de la Mesa de la Unidad Democrática coalición de partidos de oposición que busca sacar del poder al presidente Nicolás Maduro La MUD es acusada de usurpar miles de identidades durante esa primera fase entre otros delitos electorales 600.000 firmas que fueron negadas por el CNE al ser consideradas como fraudulentas por diferentes motivos El alto mando político del gobierno venezolano denunció que la MUD no podría solicitar el referendo por haber ejecutado el fraude más grande en la historia democrática del país Por los momentos, el poder electoral está a la espera del pronunciamiento del poder judicial 120 países del mundo se reunirán en Venezuela el próximo mes por lo que el gobierno venezolano anunció que estaba listo para presidir el encuentro que será entre el 13 y 18 de septiembre en la isla de Margarita La nación asumirá la presidencia pro-témpore del movimiento de países no alineados Venezuela será, después de Cuba y Colombia, el tercer país latinoamericano que asume la presidencia del grupo Esta organización internacional está conformada por 120 naciones de África, América Latina y el Caribe, Asia y Europa Oriental El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el país está preparado para asumir la presidencia del movimiento y así articular un nuevo mundo multipolar Venezuela es noticia Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela expuso marco político, económico y social a ejecutar en Mercosur Estados Unidos asesora nexos entre paramilitares y opositores Ministerio Público venezolano solicitó al CNE datos sobre accionar del amor Venezuela es noticia Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela Visión Comunal, en contacto con las comunidades VENTA DE LA 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 DE LA